Nuestro primer invitado de hoy es profesor de primaria y mago. Son sus dos grandes pasiones y para nada son independientes. Hoy en la aventura del saber nos va a hablar de magia educativa y de sencillos recursos que puede utilizar cualquier profesor con ganas de sorprender a sus alumnos. Suso Ruiz, buenos días. Muy buenos días. Hay muchos libros de magia, pero pocos que tengan los ingredientes que tiene este, que habla del ilusionismo como recurso educativo. ¿Eso es justo lo que querías hacer, algo distinto? Sí, la verdad que es un libro pionero en este sentido y a una, mis dos grandes pasiones, como tú bien has dicho, la educación y la magia. Y cómo conseguir con la magia poder educar, poder enseñar a los niños, motivarles, etc. ¿En qué sentido tenemos que entender que es un recurso educativo eficaz? Porque de lo que se trata es de enseñar. ¿Enseñar qué? Pues dentro de libros podemos enseñar matemáticas, animación a la lectura, en fin y al cabo, al fin y al cabo, es conseguir motivar a los niños, conseguir captar su atención, conseguir mediar en conflictos. La magia es un recurso muy, muy eficaz. Para cambiar comportamientos también, Susa. Sí, de hecho, viene una parte que nos habla sobre cómo controlar la conducta de una clase entera. Y gracias a esa técnica podemos conseguir que los niños estén en silencio durante más de una hora, cosa casi milagrosa. Eso más que magia es, es un milagro, ¿no? Directamente. Y en el libro vamos a poder descubrir, por ejemplo, que no se necesitan grandes materiales, ¿no? Grandes secretos para convertirse en un mago, por lo menos aficionado, y que cualquier profesor, cualquier papá, con cosas cotidianas como papel, cordones, cartulinas, ¿no? Es el tipo de materiales que se tienen que utilizar. Claro, de hecho, favorecemos un poco el reciclaje y la cultura esa de cuidar el medioambiente. La mayoría de juegos que están explicados ahí utilizamos, como bien has dicho, lápices de colores, cartulinas, clips, papeles de periódico, el propio cuerpo humano. Bueno, yo quiero que empieces por hacernos una pequeña demostración. No sé, empezamos, por ejemplo, con este papel. Has traído una... No me has querido explicar lo que vas a hacer exactamente, pero que tiene que ver con números, ¿no? Sí, va porque las matemáticas, gracias a la matemagia, la magia con matemática, podemos enseñar a los niños cómo sumar, podemos fomentar entre los niños el cálculo mental, en que hagan juegos de magia, pero a su vez haciendo cálculo mental, el que favorezca eso, reforzar conocimientos y contenidos como la suma, la resta, los números pares, los impares, etc. Bueno, lo primero, te estoy viendo, tú hablas mucho de educar a los niños y a los profesores, a los niños siempre les estáis diciendo que se tienen que atar los zapatos. Sí, perdón, es que como hemos entrado con tanta prisa y tal, no me ha dado tiempo. Digo, bueno, como no se verá, pero al final se está viendo. Se ve, se ve, se ve. Se está viendo. Sí. Vale. ¿Tú quieres saber cómo un mago se ata a los cordones? Como todo el mundo, supongo. No, los magos somos diferentes. Mira, os lo voy a enseñar, me pongo de pie, así, y un mago coge los cordones, los mueve así un poco y solamente moviéndolos consigue que se queden atados. Magia, claro. Qué bueno. ¿Esto se lo enseñas a tus alumnos? Esto se lo hago yo, esto no se lo enseño. No enseño ese truco, ¿no? Pero se lo haces a ellos en clase. Esto se lo hago, se lo hago ahí. Pero yo durante nueve años he sido profesor de educación física y entonces yo siempre estaba diciendo, oye, ponte los cordones que te vas a caer, ponte los cordones que te vas a caer. Y entonces cuando ellos me venían algún día con los cordones sueltos me decían, maestro, los cordones que te vas a caer, le decían, mira, un mago hasta así y ata los cordones de esta forma. Y, magia. Supongo que para los chavales, tú eres profesor de primaria, ¿verdad, Susu? Sí, sí, ahora estoy en primaria. Tener un profesor mago es bastante increíble, ¿no? Bastante alucinante. Claro, porque además ellos tienen que estar siempre atentos porque nunca sabe cuándo puede ocurrir la magia. A lo mejor un día pues aparezco, la puerta de la clase se abre y aparezco como volando o algún día pues eso, se atan los cordones solos o algún día aparece una paloma cuando estamos dando clase de ciencias y aparece una paloma real. Tienen que estar siempre muy atentos. Entonces mis clases afortunadamente siempre están muy atentos porque nunca sabe qué es lo que va a pasar ni por dónde va a suceder. Bueno, pues venga, vamos al truco que te he entretenido yo aquí con lo de los cordones. Vamos a ello. Mira, un mago es capaz siempre de averiguar el futuro. Yo tengo aquí el futuro guardado. ¿Tú crees en esto? Regular. Regular, regular. Pero tú sabes sumar y restar. También. Bien, entonces eres perfecta para ser el siguiente juego. Mira, necesito que me digas un número de una cifra. El tres. El tres. Vamos a hacer un número de tres cifras. ¿Qué prefieres que sea? Unidades, decenas o centenas. ¿El tres? Sí. Unidades. Unidades. Pues ponemos el tres por aquí. Dime otro número. El dos. El dos. ¿Qué quiere que sea? ¿Decenas o centenas? Pues decenas. Decenas. ¿Y el último? ¿Otro número? El uno. El uno. Muy bien. Un, dos, tres. Vale. Vamos a hacer una cosa. ¿Tú eres capaz de conseguir que este número, las centenas, se conviertan en unidades y las unidades en centenas? Muy fácil. Le damos la vuelta. Vale. Entonces sería el tres, el dos y el uno. ¿Bien? Sí. Muy bien. Vamos a hacer en una recta, María. A ver qué tal se te va a tirar la recta. Venga. ¿Del tres al uno se puede ir? No. Del tres al once. ¿Cuántas serían? Ocho. Ocho. Seguro. Mira cómo dura. Ocho. Vale. Muy bien. Me llevo una, dos y uno, tres. Del tres al doce. Nueve. Nueve. ¿Seguro? Sí. Bien. Sí, me gusta. Seguridad. Nos llevamos una. Una y una, dos. Uno. Uno. Sí. Muy bien. ¿Quieres repasarlo? Creo que está bien, ¿no? Bien. Vale. Vamos a hacer lo mismo. Le vamos a invertir. Vamos a colocar aquí el ocho, el nueve, y el uno. Y ahora vamos a hacer una suma, porque ya me has demostrado que la resta la sabes hacer bien. Que la resta lo domino, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. La resta llevando y ahora vamos a hacer suma llevando. Vale. Bueno. Nueve. Nueve. ¿Seguro, no? Sí. Ocho y uno, nueve. Vale. Ocho. Ocho. Nos llevamos una. Diez. Diez. ¿Seguro? Muy bien. ¿Estábamos con pinchado antes habíamos decidido hacer estos números? No, no, no. De verdad que no. De verdad que no. Bueno, y ha salido el mil ochenta y nueve. Fíjate que si tú en vez de decir el tres hubieras dicho aquí el cuatro, pues de cuatro a once hubiera sido otro número y hubiera salido otro número totalmente distinto. ¿Sí o no? ¿Sí? Supongo. Pero ha salido el mil ochenta y nueve. ¿Tú recuerdas que yo te dije que tenía el futuro guardado en ese sobre? Muy bien. Pues yo quiero que tú misma abras el sobre y que veas qué es lo que hay ahí dentro. A ver si la magia consigue... A ver, a ver, a ver. ¡Guau! Mil ochenta y nueve. Ahora mismo en casa están aplaudiendo. Sí, sí, sí. En los colegios. Y de verdad que no estaba preparado. No estaba preparado y de hecho es uno de los juegos que se explica en el libro. Claro. Háblanos, Suso, de realmente cómo se pueden atrever los profesores, alguno que nos esté viendo ahora desde casa y que diga, yo no soy capaz de adaptar todo esto a mis clases, de enseñar a mis alumnos así. Es una forma de reciclarse también, que es lo que se espera mucho ahora, ¿no? Claro, claro. De hecho, cualquier padre, cualquier educador, cualquier persona en contacto con el mundo de los niños, yo creo que la búsqueda de un método de motivación real tiene que ser un desafío constante. Y gracias a la magia, yo he estado descubriendo que la magia no solo sirve para, pues eso, para captar la atención, sino que también sirve para eso, para mediar en conflicto, para explicar cómo funciona el sistema circulatorio, cómo funcionan las matemáticas. Entonces yo creo que cualquier padre... Pero hay que ser muy creativo también, ¿no? Para saber relacionar eso con contenidos reales de los que hay en clase. Claro, de hecho, en el libro aparecen aplicaciones didácticas, pero reales, porque yo llevo 15 años aplicando esto a la magia educativa en los colegios y escribiendo el libro ocho años. Eso es un pesado, lo he revisado, lo he retocado, pero porque quería que todo lo que estuviera en el libro fuera real. Entonces, como has dicho antes, un mago o un profesor dirá, yo no soy mago. Si lo miras bien, un mago y un maestro tienen roles muy similares. El mago necesita captar la atención de su público para que vea el espectáculo y le pueda transmitir su espectáculo. Y un maestro, un profesor, necesita captar la atención de sus alumnos para transmitirle los conocimientos y los contenidos que quieren que aprenda. Entonces son roles muy, muy, muy similares. Y gracias a la magia lo pueden conseguir. Y se usa decir magia en España, es decir, Juan Tamariz, todo el mundo conoce, no sé, yo creo que es el mago más conocido de siempre. Y él ha escrito el prólogo de tu libro. ¿Qué relación tienes con él? Yo, hombre, estoy muy contento porque Juan es conocido, Juan Tamariz es conocido a nivel mundial, a nivel mundial como uno de los mejores magos del mundo. Y para mí, primero, es un honor que haya escrito el prólogo del libro y un honor tenerle como maestro y también como amigo. Que además dice cosas, bueno, de estas que te llenan de orgullo, ¿no? Ver que alguien dice eso sobre ti, alguien a quien tú admiras profesionalmente y personalmente. Bueno, vamos a terminar con otro truco, no hay otra forma mejor, a ver si aquí te pillamos. Venga, a ver. ¿Otra cosita? Sí. Vale. Mirad, muchos de los compañeros que me preguntan, oye, pero Suso, ¿es necesaria tener mucha habilidad para hacer magia? Porque yo soy una persona que no tengo mucha habilidad. Yo tampoco. Tú tampoco. Tú tampoco. Vale, pues entonces vamos a demostrarlo. Os voy a contar una historia. Vale. ¿Sí? ¿Podemos contar una historia? Os voy a contar la historia. Tú tienes que dejar volar la imaginación. ¿Sí? ¿Tú qué ves aquí? Trocito de papel. Trocito de papel. Vale. Vamos a imaginarnos que esto es la rama de un árbol. Vale. Vale. Y la rama del árbol llega, un día llegó volando tranquilamente una linda pajarita. Bien. Y volando por el otro sitio, así, cercano, cercano, llegó un pajarito. Se miraron y se enamoraron. Pero estaban separados. Eran muy tímidos, estaban separados. Afortunadamente para ellos estaba muy cerca el hada del viento, que en este caso vas a hacer tú, María. Vale. Sopla un poquito. Y cuando el hada del viento sopló, la rama se enredó entre los pajaritos, pero aún así quedaban, seguían separados. Un último soplido del hada del viento consiguió que Cupido diera su flechazo más certero. Sopla ahí un poquito. Y fijaros que desde ese día, esos dos pajaritos quedaron unidos para siempre. ¡Guau! Escucho los aplausos desde casa. Entonces, si tú te atreves, ¿te atreves a hacerlo aquí conmigo? Te voy a hacerlo mal. No, no, no. Vamos a intentar hacerlo. A ver. Vamos a necesitar un trocito de papel. Vale. Dos clips. Vale. Bien. Y otros dos clips para la explicación. ¿Voy? Mira, vamos a colocarlo en la mitad aproximadamente del papel. Ahí. En la mitad. En la mitad aproximadamente. Vale. Es como no soy muy hábito. Ya. Ahí. Y el otro, ahí. Separado como un centímetro o cosa así. Vale. Bien. Ahí o en la izquierda, como tú quieras. Vale. Bien. Sí. Ahora vamos a hacer una cosa. El extremo derecho lo vamos a colocar por debajo del clip izquierdo. Así. El extremo derecho por debajo del clip izquierdo. Vale. Bien. Ahí bien, ¿verdad? Ahora le damos la vuelta a todo y hacemos lo mismo. El extremo derecho por debajo del clip izquierdo. Y ahora se nos ha quedado una forma así, como una especie de yin y yang, si lo vemos desde arriba. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar suavemente y lo vamos a acercar, pero no tiramos del todo. Ahí. Suavemente, suavemente, suavemente. Empuja los clips un poquito hacia abajo y vamos tirando de los dos extremos. Ahí, suavemente, suavemente. Cuando yo diga tres, vamos a decir las palabras mágicas, que pueden ser, por ejemplo, educando con magia. Vale. ¿Me parece? Vale. Una, dos y tres. Educando con magia en la aventura del saber. Tiramos ahí. A ver, enseña, enseña. Enseña. Guau, así que ha salido. Es la primera vez que lo hace y te ha salido. Aplausos fuertes ahí desde casa. Bueno, gracias, Suso. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Hemos aprendido y más que podemos aprender con tu libro Educando con Magia. Educando con Magia de la literaria Nacea. Gracias. Gracias.